Ya pasaba una semana, sin tenerte aquí en mi cama Y es que tú me lo haces así, y tú no estás en mi almohada Río cuando tú me llamas, recuerdo que bromeamos Y cómo acabamos así, ser una amistad y más nada Tú estás en donde yo estoy en Madrid, pero si quieres te saco de allí Si te hago así como tú no es pa' mí, es que mantengo metido Pero la luna es la misma que allí, y a veces estoy, tú fumas con mi piel Me quedo mirando y pensando así, tú sentiste lo mismo que yo sentí Porque ya no saben caminar como tú, bailar, brillar como tú En el barrio no hay un mes y como tú, no voy a viajar y nada así como tú Porque ya no saben caminar como tú, bailar, brillar como tú En el barrio no hay un mes y como tú, no voy a viajar y nada así como tú Ya pasaba una semana, sin tenerte aquí en mi cama Y es que tú me lo haces así, y tú no estás en mi almohada Río cuando tú me llamas, recuerdo que bromeamos Y cómo acabamos así, ser una amistad y más nada Tú estás en donde yo estoy en Madrid, pero si quieres te saco de allí Si te hago así como tú no es pa' mí, es que mantengo metido y encendido Pero la luna es la misma que allí, ya ves el espectro como mi piel Me quedo mirando y pensando así, tú sentiste lo mismo que yo sentí Porque ya no saben caminar como tú, bailar, brillar como tú En el barrio no hay un mes y como tú, no voy a viajar y nada así como tú En el barrio no hay un mes y como tú, bailar, brillar como tú En el barrio no hay un mes y como tú, no voy a viajar y nada así como tú Tú estás en donde yo estoy en Madrid Pero si quieres te saco de allí Si yo hago así como tú no es pa' mí Es que mantengo metido sin río Pero la luna es la misma que allí Y a veces estoy todo como con mi día Y me quedo mirando y pensando así Tú sentiste lo mismo que yo sentí Y que ya no saben caminar como tú Bailar, brillar como tú En el barrio no hay una así como tú No voy a bailar así como tú Y que ya no saben caminar como tú Bailar, brillar como tú En el barrio no hay una así como tú No voy a bailar así como tú